A través de una votación secreta, el Comité de Selección de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas eligió la película de Alfonso Cuarón Roma para representar a México en los premios Oscar y Goya. En conferencia de prensa, Ernesto Contreras, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, informó que la elección de películas estuvo a cargo de un comité integrado por 203 miembros, cuyo voto fue contabilizado y certificado ante notario público. Roma, que recién ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, ha sido seleccionada de entre 13 películas inscritas para representar a México en la 91ª entrega de los premios Oscar y entre 12 para la edición 33 de los Goya a realizarse en 2019. Mediante un video, Cuarón, quien se encuentra en Toronto, Canadá, donde este sábado 15 de septiembre presentará la cinta, manifestó su satisfacción y honor por esta elección, a la vez que reconoció la colaboración de todo el equipo de producción, la mayoría mexicanos. La cinta fue filmada en su totalidad en las calles de la Ciudad de México y para recrear la época, la producción hizo una extensa investigación histórica para mostrar con fidelidad la sociedad y el contexto del México de los 70. Notimex.